muy buenas hoy toca un juego corto indica es una joven monja que incitada por el diablo se embarca en una misión fuera de su monasterio un inciso a partir de ahora no voy a leer los diálogos porque no tengo bien la garganta si leeré los textos porque los puedo leer con calma ahora sí vamos con indica y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita de manera más rara de empezar el juego d y d d d d d d d d de d de d d ¡Labor! Sorry, sorry. Sorry, I didn't mean to. ¡Go! There's a basket for Smaragda in the warehouse. She's waiting. Labor. Coge una cesta con verduras del almacén y llévasela a la hermana Smaragda que está en el refectorio. Y le dan 30 puntos. No sé por qué todo esto empieza en 1200 y pico puntos. Tiene que ver una explicación. ¿Qué significa ser verdaderos? ¿Qué significa ser verdaderos? ¿Qué significa ser verdaderos? Vale, creo que aquí no es. Me he ido donde no es. Perdón. Quizás puedo ayudar. Eres la última persona que necesito ahora mismo. ¡Suscríbete! Sorry. Se pasa el día pidiendo perdón. Yo creo que esta mujer se mete en líos constantemente. Ya hemos visto que la lío antes. Manual de usuario para una máquina hidráulica de vapor. En caso de un parón repentino del motor, asegúrese de abrir el compartimento 4 y purgar el vapor. La presión de la caldera central debe mantenerse. Dependiendo de qué día sea, pues el valor es distinto. ¡Pero qué es lo que estáis! La han vuelto a echar otra vez. A propósito de que el camino sea este Sí, creo que el camino sí es este No tengo mapa, ¿verdad? Ni tampoco inventario Ni tampoco Ningún sitio que diga Cuál es mi misión actual En serio Han hecho eso para llegar hasta ahí arriba Está pintando la pared La lía La ha vuelto a liar Ahí te queda Me parece que tengo que entrar ahí Aquí no Por el sake de las oraciones de todos los... Stesha ¿Tienes algo preparado para Smaragda? Es frío hoy, ¿verdad? Oh, un potato Gracias Gracias Todo el mundo la rechaza, ¿eh? Por ahí The sisters Loved Indica Christian love Is known to be patient Merciful And faithful However In a lowly Human Sense They didn't Love her That much To be completely honest They didn't love her At all Many of them felt Nothing but disgust Just for her Indica However Was not to blame Were it not for the voice That was inculcating ideas In her Unforgivable For a Christian She would have been a virtuous And rather Mediocre Man Indica's biggest dream Was for that voice To leave her alone Once and for all Her entire life Became a struggle A painful resistance No matter how hard she tried No matter how much She tortured herself The voice grew louder And more convincing Every day Vale Esta voz Que estamos Escuchando Es la voz Que tiene Indica En la cabeza Y que le mete Ideas Malas Vale Por aquí Supongo Ringo Relicario Conserva un fragmento De los restos De San Barlam De Egipto Famoso por su exquisita esencia Ayuda a la indigestión Molestia Gastrointestinales Y problema De los órganos pélvicos Y te da 10 puntitos Pues venga Me lo quedo No sé si los puntos Servirá de algo Vía del ascetismo Usar infusiones De hierbas potentes Para tratar la parte superior E inferior De la parte externa Del muslo Hacer incisiones En la piel A lo largo De la parte superior E inferior Del muslo Calentar las cadenas Hasta que se tornen De color rojo Insertar las cadenas Al rojo vivo Bajo la piel Mientras se tira De ella Con un gancho quirúrgico Ala Subir de nivel Subir de nivel Dolor 4 Cada vez que consigues puntos Obtienes una probabilidad De conseguir un multiplicador De 1,46 Humildad 4 Obtienes una probabilidad De conseguir 12 Ahora mismo No Yo prefiero Dolor 4 Venga Un placer Un placer Un placer Un placer Creo que hay nada más Estos son puntos opcionales No sé si tendrán mucha importancia después ¿Subir de nivel tiene importancia o no tiene importancia? ¿Qué pasa si no tiene importancia? ¿Qué pasa si no tiene importancia? No sé si no tiene importancia ¡Suscríbete al canal! y ahora traer agua llena el barril de agua es un cubo, bueno a no ser que se refiera a este barril menos mal que el pozo está aquí ¡Suscríbete al canal! a ver cuántos viajes tengo que dar Incoviaje, ¿en serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres esto en el refectorio? 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 vale, llévale la carta al padre herman al monasterio de Danilov y ahora puede correr, que bien vale, lo que no tengo es mapa verdad, hay dos caminos por cierto, aquí tengo sí, sí, a ver así es como como se ve el inventario lo que no te dice es la misión que tienes ahora ¿cuál es? cerillas Indica le suplicó a Marfa la iconógrafa que le diese esa caja de cerillas Marfa la había decorado como regalo para la llegada del metropolitano Hilarion pero al final madre Bárbara la rechazó y acabó en las manos de Indica no puedo mirar esto esto es un mapa pero no lo puedo mirar este es el padre de Indica la madre Abadesa no ve con buenos ojos tener fotos pero para Indica esta imagen es el último recuerdo que le queda de su vida anterior pues no se ve nada ah bueno, ahora sí Rosario cuando la vida de Indica se vuelve totalmente insoportable se aferra a la cruz de su rosario con tanta fuerza que le sangra la palma de la mano es la única manera de ahogar el odio que instila la voz del demonio Relicario conserva un fragmento de los restos de San Barlam de Egipto famoso por su exquisita esencia ayuda a la indigestión molestias gastrointestinales y problemas de los órganos pélvicos la guía que hemos visto la guía del ascetismo ya la vimos antes la carta que me acaban de dar y una manzana Orlovka la variedad favorita del barquero la verdad es que estas manzanas no están especialmente sabrosas de hecho a menudo tenían un sabor increíblemente amargo pero tampoco es que la comida del monasterio fuese para tirar cohetes y ya está, no tengo más no hay más vale, primero voy a mirar a ver qué hay por aquí vale, me da a mí que la manzana va para el barquero de aquí o qué entonces creo que el camino es este y el otro qué o va los dos al mismo sitio al final da igual los dos van al mismo sitio lo que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha hecho? Los pasos están todos cerrados. Se despegar y caer de nuevo. No te preocupes, Tijón. Entiendo. Me lo entiendo. Por lo tanto, por la gracia. No, no. Claro, y al agua no va a saltar, ¿verdad? ¿Se puede caer o no se puede caer? No. No se puede caer. Entonces, ¿qué? No. No llegó. Ah, pero lo mejor hasta el final sí llegó. Ah, espera, espera. No, no, que va, que va. No. Vi que se puede caer. Yo pensaba que no se podía caer, pero sí que se puede caer. Qué depresión. Pues no llega. ah mira se queda para un momento ahí y puedo pasar lo uso como puente vale pues ya está siguiente vista vale el farol ahora y ya está encendido habrá que ir por ahí a ver si se quita lo de encender el farol es que lo encendía antes de que me lo dijera y sigue ahí el mensaje vale habrá que ir por ahí es y ya está y ya está y ya está y ya está ya está y ya está y ya está y ya está ya está ya está ya está ya está ya está aquí hay algo cono otorga la abundancia a tu gente concede la paz a tu morada vale vale es como si estuviera abriendo el infierno y cuando reza se cierra el infierno y ya puedo puedo pasar vale no sé si supongo que sí que esto se repetirá más adelante no te molestes en conseguir puntos no llegarás a ninguna parte vale 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡äischen crud! What are you doing here? ¡ sättung! ¡the cloisters is here! ¡The nun is fine! ¡The conventual is here! The nun... You're lucky to bump into me. I keep missing and I'm no good at this. ¿Qué? Go, go, go. Get out of here. What? What? Who's there? What? You're lucky to bump into him. He's... Not a great shot. Yes. Sorry, I can help if you let me. I don't think it can be helped. His nobleness has decided to listen to the visitation one last time. So let him listen. Don't interrupt. Excuse me, what happened here? Have you heard the joke about a crowbar and a train toilet? So, there was this train with a bunch of convicts. They put a spring between two carriages while the train was moving. They tried to plan an escape, I guess. How many died? Mostly fugitives. Many of them were shot. They've had to care for the sick. Me? Of course. We often have to. Then come with us to the station. All the wounded are there. Go, go. Okay, now what? Bueno, doctor He says the wounded are waiting at the station And then injects a corpse with morphine Maybe out of respect for his dying wish Or for the size of his epaulets What do you think? What do you think? Indica ha visto numerosas imágenes de lo que le espera a los pecadores en el infierno Pero no recuerda haber visto nada acerca de lo que la gente de bien hace en el cielo Lo va a empujar no sé para qué Para subirse Vale, pero primero tengo que saber a dónde quiero subir Ah, aquí Pues sí que fuerte Ah, que llene de ruedas Ya decía yo Pues no llegamos Así no El peso de la caja fuerte es demasiado No No No, no se me ocurre Llega es que no vas a llegar Vale, a ver si cambia algo aquí Ajá Esto es un abaco ¿Por qué me subo ahí? ¿Por qué me subo ahí? El piano se mueve Vale Vale A ver La caja fuerte se puede mover Para acá Ah, es que son Vale Vale No solo se mueve en este sentido Sino en este también Es por aquí No solo se mueve No solo se mueve No solo se mueve ¿Qué pasa? ¿Ya? Ay, 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 creía que me hubiera quedado encerrado ahí Esto que me da 10 puntos, ¿no? No 15 Ese no, más de 15 Viernes de Paraskeva El padre de Indica afirmaba que Paraskeva era una santa de niñas Puede que fuera porque las niñas pedían a esta santa que les mostrase el futuro Paraskeva, Paraskeva, muéstrame al hombre al que amaré para siempre Señor, ten piedad Nada más Nada más aquí Viernes de Paraskeva Puedo ir por ahí Pero antes voy a mirar esta parte Por aquí nada Puedo ir por ahí Stop Lost your nerve, huh? Why do you stop me? Since when do you obey me? Worry Fear is a natural reaction Life-saving in most cases What is your goal? To help the girl Or show what a hero you are? Doom Exactly If you're trying to help There's no chance Circulating chances in a time like this How low Listen to her Doesn't like getting abandoned in the middle of an act What? What? Did you see the size of that thing? Maybe you wanted to join them Not bad either Please You didn't have enough You motherfucker He's back out of the game In a place of shit Fuck you I'm on my way I'm on my way I believe that Yes, when I'm falling They've lost my points I think Hold on Wait Quiet Stop yelling You've saved me And I I've saved someone too Oh God A little more And she could have Lord have mercy on it for us You didn't see She got away Well I don't know how much But if it weren't for me God deliver us sinners from Sorry What is your name? Illia Indica You know they say That every hour That a patient doesn't get medical attention Their chance of survival is halved Crazy thing to say To be honest It makes no sense No idea where to take it Or where it came from Chester Did you arrive safely? No incidents Patsyuk Is that you? Wait a second Guys Don't you dare Hey You Drop your weapon Drop it You drop your weapon No 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 Shit Throw your rifle there Don't take your conscience with sin You're going nowhere mate Alright N-n-n- You won't Yeah Manage Won't Manage I've got nothing to lose Hey Fine just Don't Shoot Alright To do it like this Get on Get on Get on I'm telling you Go Go Get on Get going Get going I'm telling you I won't Find you Huh Yeah Come on Hey Yeah 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 You're going Again ¿Me vio? Ahora soy yo quien contase ¿Qué pasa si paro? ¡Para que te muestre! ¡Para que te muestre! Ahí al lado, eh Si que tiene mala puntería ¡Te muestre! ¡Te muestre! ¡Te muestre! ¡Te muestre! ¡Porque no quedan de marcos ¡No podes mira! ¡ips! ¡No te muestre! ¡Para queje de pues! ¡Para queje de juste mirarla! ¡No caso de quejas de que fuera! ¡Para queje de de 미clis! ¡No! ¡Que vale en que me uno realmente se empezó! ¡Para quecila! ¡Para que nos distrame! ¡H cannudas detención y tu pasa! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Oh, God. No, whatever you say. Get up. No, 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 you don't need that. Let's go. I'll never want this. Either with me or with them, up to you. ¡Vamos! 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 ¿Dónde he estado, Svassal? Es donde crecí. Ha, el hombre de la lógica es tan hermosa. ¿Estás embarazada de estar tan cerca con un hombre? Ella está esperando por eso. Él es bastante un mirador, ¿eh? Un chico de chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mira lo que tenemos hoy no puedo relájate no crees que ha bebido demasiado para esto venga si acabas la primera te quedas una de ellas como funciona vale w acelerar y girar a adelantar segunda vuelta a eso no lo he cogido así no vas a conseguirlo tercera vuelta vamos como que tercera vuelta que tengo que hacer recoger todos los anillos a la que tramposo eso por tramposo papá estoy vivo estoy bien maldición cariño ve al taller vale tráeme dos llaves inglesas la de 9 y la del 13 y un martillo vale ahora puedo ir todo lo lento que quiera wow no ves tú ya mirko se llama este mira quién eres soy mirko y tu moto es estúpida estúpida es la primera vez que has visto una moto como esta seguro que no llega ni a hacer 10 versas 10 tiene una caldera de 4 litros más bien 50 si claro es chatarra déjame probarla no sabes lo que cuesta esto no tengas miedo tendré cuidado solo una vuelta y no vuelve nunca más y acaba de quedar sin moto claro pasa el tiempo pasa el tiempo y no vuelve pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado lucas 15 32 y lo hemos encontrado hey Look, I've got to give me an injection. Oh, my God. I'm afraid this will have to... If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was... It was a rusty wash basin. Very funny. All right. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God. Great. Ella no habla con Dios. Ella habla con el diablo. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Oh, whoa, whoa, whoa. Okay. What do you mean you talk to God? What? Oh, my arm. You've seen my arm, yes? It's been a week. Or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan. Do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. But remember the gospel. The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. He who'd been murdering and stealing but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than, well, a hundred thousand righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards. The past, the present, the future. Who? God, who else? I was lying there, about to die. And a sister, just like you, bought me some water in this mug. I was drinking and I saw ripples in the water. Little round waves. And heard a whisper. So I drank. You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's not the point. I'll show you when we get there. Maybe we should go around. A nun and an officer? Who cares? But the telegraph poles. The cables are ripped out, though. And the road. Doesn't look like it's been used lately. I think I can't go down. Who the fuck would do this? It's as if they blocked the passage on purpose. Come on. Oh, fucking God. The brake is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. Vale, quitar algo. Watch. Encontrar algo para quitar el tornillo. Por cierto, he cumplido... Con el progreso. 1470 y tengo 1475. 1575. Pero no me deja... No me deja llegar a la fase 9. Bueno, lo mejor... Lo mejor si consigo... Más puntos... Salta automáticamente. Vale, algo en el cobertizo. ¿Y cómo llego hasta allí? Ok. Ah, te ocupé para sentarse. Vale, aquí hay algo. Ahora sí saltó. No. Fase 9, ¿no? No, no, no puedo. Ahora. Vale. Estaba mal. No estaba contando correctamente los puntos. Este es el máximo. 2.190. La vida de Bartolomé, devoto de Dios. El solitario de San Bartolomé era tan apacible y piadoso que ni siquiera los animales salvajes le temían. Alimentaba a pájaros, ardillas y serpientes. Incluso le daba su mermelada de fresa silvestre a un oso de vez en cuando. Una vez hubo una discusión entre él y el oso y no consiguieron arreglar con palabras. Enfadado, Bartolomé aceptó un golpe con el hacha al oso. Al ver lo que había hecho, Bartolomé se derrumbó en el suelo y se retorció entre lágrimas, pidiendo perdón a Dios y al oso. Y nada más. Vale, pues tiene que haber otra manera. Otra manera de entrar ahí. Por aquí. La vida de San Juan. Un día, el venerable San Juan se cayó en un agujero. Era un monje tranquilo, que temía a Dios, por lo que se quedó humildemente en el agujero. Al tercer día, Juan dudó de sí mismo. ¿Acaso su cobardía le había llevado a confundir la prueba del Señor con su voluntad? ¿Debería quedarse sentado en el fondo del agujero con sus miserias o salir de las tinieblas y dar el paso hacia la luz? Juan empezó a rezar y Dios le hizo una señal al instante. Una rama de abeto se inclinó hacia el agujero. Juan agarró la rama y salió del agujero. Tras darse cuenta de que, en su arrogancia, se había dejado tentar por los demonios, Juan lloró. Aterrorizado, volvió a meterse en el agujero y le rogó a Dios su perdón. Dios perdonó a Juan y le otorgó numerosas bendiciones espirituales. ¿Cuánta diferencia yo no puedo bajar? Por aquí, ¿no? Pues por aquí. Cerrado. Vale, tiene que haber otra manera. No, ¿qué hay? No, ¿qué hay? Llave inglesa. Ven a nosotros y cura nuestras dolencias. Vale, habrá que montarlo entero. A lo mejor hay que montarlo entero. Vale, podemos abrir. Nada más, ¿no? ¿Y? ¡Found a ranch! ¡Déjela a mí! A la escalera. La puedo colocar aquí. ¡Gracias. ¡Vamos! Hay la moto detrás. Vale, pero ya no hay puente. Ah, allí sí. Bueno, la moto se queda aquí, ¿no? Eso es un perro. ¡Eso no es un perro! ¡Cudets! ¡Vamos! 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 Esa es una buena pregunta. Aquí es tu respuesta. Aquí, aquí. Cudets. 20 de marzo. Iglesia de Juan Damasceno. Espasos. El único remedio racional para la infertilidad, la falta de sobriedad, la infidelidad y otros problemas físicos y aflicciones del alma. Cudets. 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 o later you get pushed out of there as well daddy's gonna send another postcard for Easter and it will get returned sorry she's not here anymore defrocked so where now so many options you don't even have anything to say the abyss knows you inside I'm going to start again what I want is to see if the card says... well, we know that they have thrown out of the convent where is the card? here here did she open? why is it closed? well, the card says that they have thrown out of the convent I have come to thee my lord and god as sinful and bad and my lord having the boldness to look up into the heights of heaven because of the multitude of my transgressions as of all thou disgrace up out of your house and then out of the monastery and therefore is it such that the lord of just one thou hast received the gospel as a martyr thou art never turned away as the brother of god yeah, daddy's gonna send another postcard for Easter and it will get returned sorry she's not here okay, how do you get there? how do you get there? the abbess knows you inside out so everything turned out just as written defrocked how did that happen? even after kia wasn't after tikhon have knocked her up but you first you got pushed out of your house and then out of the monastery and if by chance and it will get returned sorry she's not Buenas tardes. 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 A ver si le doy ahora la plasta, ¿verdad? Sí. Y se muere. Se muere, sí. Buenas tardes. Ah, mira, ya está. Había que pasar por el centro. No llores por los puntos perdidos. No sirven para nada. Bueno, ya me está diciendo... Ya me está diciendo que los puntos no sirven para nada, ¿eh? No sirven para nada. 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 ella es nuestro iconógrafo. Ellos hacen pintura azul en esa caja. ¿Dónde está todo el mundo? Hubo una explosión. Dicen que todo el mundo estaba evacuado en un día. Los americanos, supongo. Muy probable. O los ingleses. Panagia, San Cristóbal procede de una tribu salvaje de Marmarica. La gente de esta tribu con la cabeza de lobo era increíblemente alta y a menudo mostraban un comportamiento aterrador. Sin embargo, esto no le impidió predicar la fe cristiana, aceptar el bautismo y morir como un mártir. La vida de San Sineust. Metropolitano. Otrora un demonio. El demonio poseyó el cabello de San Sineust. Metropolitano. Cuando menos se lo esperaba, su pelo comenzó a ponerse de punta, como si la cerda de una escoba se tratase. Durante sus servicios se le subía su mitra, lo que asustaba a su parroquia. Por mucho que rezase, el demonio no le dejaba en paz. Un día Sineust se hizo dos agujeros en la mitra y se le ató a la cabeza con una cuerda, de forma tan apretada que cuando empezó la liturgia, en vez de levantarse la mitra, se le enterró el pelo en la cabeza. Desde entonces Sineust se volvió sumiso y parco en palabras. Y el demonio tuvo que buscar otro huésped. Así fue como Dios le enseñó una lección al demonio. entre de numéro 2. ¿Adónde vamos ahora? ¡Los sálices! Debería haber una sáflita tras el avión. ¿Vale? Ah, me dejé atrás una cosa. A lo mejor es una tontería, pero bueno. Y no hay nada. ¿Es esto? No he subido hasta aquí, a ver si había algo. Bueno, no había nada. El salvador. El salvador que sobrevivió a las llamas. Una prueba más del poder milagroso de la gracia de Dios. El fuego arrasó la casa, pero este icono del salvador no sufrió daño. No hay nada. Vale, a ver. Si alguien se pone aquí, sí llego. Este tío va más lento. Y si voy rápido, sí, en el tiempo. Vale, quiero bajar. Ah, por aquí. Ahí está el perro, aquí. Va a salir. ¿Por qué estás volando? El perro va a salir. No sé, no sé. Voy a esperar un par de horas, solo para asegurarse. No sé, no sé. El perro va a salir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí está el ascensor, pero antes... Vale, ¿por qué me marca esto? No sé para qué. Para subir hasta allí. Creo que deberíamos buscar un corte intacto. Vamos a ver. Perno roto. Bueno, al insertar esto en la ranura entre dos piezas mecánicas, se provoca la transmisión del par. Lo mismo. Hay que encontrar un perno que esté bien. Y supongo... ¿Qué será aquí? Perno. Este está bien. Vale, se lo lleva todo. Este está roto. Creo que se lleva solo uno. Es un corte intacto. Es un corte intacto. Es un corte intacto. Se rompe cuando hay un corte intacto. Para proteger las importantes partes del motor. Veo. Ah, ¿puedo controlar? No puedo bajar. No puedo bajar. Algo me bloquea el paso. La tubería. ¿Y ahora qué? Eh... No creo que pueda llegar subido allí. Supongo que no me lo llegamos subido. Creo que está muy alto, ¿no? Ven a la puerta. Volve a la puerta. ¡Vale, arriba! ¡Ah, espérate! Va a subir en el contrapeso, ¿verdad? Y ahora sí que hace falta. Aquí sí llega. Con esto sí llega. ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡That's our exit! ¿Qué es eso? ¿You're suggesting walking that plank? ¿Are you afraid of heights? ¡No! ¡No! ¡Vale! Pues hay que pasar por ahí. Esta escalera está rota. ¡No te dije que deberías ir por aquí! ¿Has ido al circus? ¡Sí, sí! El perro está aquí. ¡Cómo no! ¡No te dije que deshorle de la cruz de la ruta! ¡Vale! ¡No te dije que deshorle de la repete! ¡Vale! ¡On al! ¿Cerrado? Ah, por aquí. Me pilla. Hay que hacerlo rápido. ¿Qué? What an undignified death. ¿Qué? 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 Uy, ¿y ahora por dónde? Por ahí, ¿no? ¡Gracias! ¿Tenemos que llegar ahí? ¿Tenemos que ir a la venta? ¿Tenemos que ir a la venta? ¡Gracias! If this thing still works, it's a miracle. How can I detach the load? Gotta figure it out. Why figure it out? It works anyway, right? Look, there's a platform from the other side. What are you doing? Vale, no sé qué quiere que haga Lo que puedo hacer es soltar la carga Y ya está Vamos a subir Y ya está, ¿y qué? Ah, vale, que me puedo mover así también No, no lo puedo empujar A no ser que lo que quiera Lo que quiera hacer es De dejarlo ahí, pero no, no me deja No puedo salir de aquí, así que la única manera es Hacer lo que quiere que haga, que no sé lo que es ¡Oh, shit! Simplemente tengo que llegar al otro lado y ya está Pero claro, como no puedo soltar la carga Tengo que hacer algo para Para pasar la carga al otro lado, me da a mí que es eso ¿Cuándo es el próximo tren? ¿Qué si es mañana? La station está establecida, John ¿Qué es el punto? No creo que se va a parar aquí ¿Entonces, qué hacemos? ¿Has leído Mark Twain? ¿Tom Sawyer? Sí ¿Entonces? No, por aquí no Por ahí no pasa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vale, ¿y ahora qué? Hasta aquí No puedo seguir Ah, ponía en claro Esto es nuevo ahora Por ahí no No puedo seguir ¿Qué es tan extraño para ser un nun? Estas no son mis ideas. No me he hecho la vida de Monastery. ¿Estas diciendo que es contra tu voluntad o algo? No, no me he hecho. No, no me he hecho la vida de Monastery. La Monastery no es realmente una destinación de夢. Pero no hay otra manera. A veces hay circunstancias. Hay una choice, ¿verdad? En Monastery, ¿verdad? Circunstancias, ¿verdad? ¿Verdad 15? Y ahora eres como un angel de Dios. ¿No eres blanco todo el mundo? ¿No? 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 No. I've only known a man? ¿Have you been married? No, never. ¿Por qué am I even explaining myself to you? Otro flashback Duerme un poco, mañana es un gran día Saba Illich Va a hacer su propuesta oficial Mira, esta noche hay un montón de estrellas, pero falta una, te espero en el tejado Vaya, esto es como... No llegó arriba Ah, se cae Quería saltar hacia arriba Si llega Vale No cayó encima de la ventana que está abajo Ni del balcón tampoco Vale, si te cae desde arriba Se mata ¿Ahora? Creo que hay que... Hay que saltar justo en el momento No Un poquito más tarde No es fácil, eh Y desde ahí no llega Creo, creo que no llega Oh, no va a estar fácil, eh Ahí es No está fácil... Bueno, venga Venga Menos mal Si tuviera que empezar desde el principio Por aquí Y nada Vale, eso es por si acaso Cae encima del tejado Alem No Nada Quería Al No, no llega. A ver, otra vez. No llega. Una vez que te has quedado abajo, no llega. Vale, ahí se resbala. Así que hay que usar esto a la fuerza. ¡Ah! ¡No! Bueno, ya llegaba aquí. Vale, para llegar arriba ha muerto 400 veces. ¿Este no es el que le robó la moto? ¿Tú? ¿Dónde está...? Sí, este es el que le robó la moto. ¿Dónde está Zappa? No conozco a ningún Zappa. Debería haberlo sabido. Falta una estrella. Qué cursi. ¿Dónde está mi moto? Escucha, ha ocurrido algo. No te lo vas a creer. ¡Ladrón! ¡Escoria! ¿Qué es esa melodía? La escribí yo. Estás mintiendo otra vez. Que no. La escribí el día que te conocí. ¡Spaß off! ¡Spaß off! ¡Spaß off! ¡Spaß off! ¡Spaß off! ¿Dónde estamos ahora? No, no hay chance. Mi mamá está ahí ¿Dónde dijiste que no hay nadie aquí? Oh, Dios mío, Dios mío, están flotando Be quiet What's he doing? Fuck Fuck Oh, that stench Disgusting Oh, that smell Reminds me of my mother She could never wash it off No matter how she tried No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Era carbón, esto Pero si dice que huele mal ¿Qué es esto? ¿Dónde está ahora? No, no Ahí hay algo Se tiene que poder llegar hasta ahí La escalera del divino ascenso San Jacob Vio esta escalera Mientras descansaba en su ascética cama Embarquémonos con celo y fe En esta ascensión celestial Que comienza con la vergüenza que sentimos ante Dios Y termina con la castidad Sube de nivel ¿Para lo que sirve esto? Cada vez que consigues puntos Obtienes Ocho más Esto de los puntos es una tontería, eh Aquí voy a morir un montón de veces, ¿verdad? Ah, salta, salta Por un pelo No lo conseguí, pero vamos Por un pelo, eh Casi lo tenía Casi lo tenía Y ahora otra vez No, no, no me empuje Vale, la anguila gigante esa ¿Cómo se pasa? Quizá yo hay que esperar a que pase Primero No, 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 no No, 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 no No, no Ahí llegó ¿Tengo que bajar desde el principio? bien bien y esa gacha vale pues entonces nada no hay problema otra vez me basó lo mismo no llego no ¡Gracias! 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 No, otra vez... ¡Otra vez no! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esto creo que es así Esto es así Y ahí iba a decir yo Es que no hay hueco, no puedes pasar Claro Esa que voy a venir What are you waiting for? Did you leave everything off? Are you crazy? If we don't get everything dry We're freezed You have no idea how nice it feels To take my wimple off My head's so itchy all the time We're not even allowed to sleep Without it It's not like anyone will see you If you take it off Nadine walks around all night Checking on us Really? It's just like the screws in the clink Nadine is more like a warden She also manages the coin And assigns our bunks It's just like the beautiful No, no, no. En las muchas palabras nos falta pecado. Proverbios 10.19 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 vacía. No, 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 no. You don't play? No. I do. Once I played at bats. Where? F in bats. He owns a tavern. You played in front of people? I've got a standing ovation. Can you play something? No, can I. Vale, con una mano se le acabo de tocar la guitarra. A ver. Iconos cuádruples. Estos iconos jamás gozaron de popularidad. Sin embargo, se vendían por 10 rublos en la tienda. Mientras que por otros 4 vendían, pedían 20 rublos. Al fin y al cabo, 4 iconos en la pared siguen siendo 4 iconos. Independientemente de cómo sean. Pues sí, tiene sentido. No, no, no. Ballenas. No, no son ballenas. Estos no son ballenas, pero son enormes. No, no, no. ¿Quiénes son? No, no, no. No he visto ellos antes. No puedo seguir bajando. No, no, no. Vale, había pensado en que a lo mejor bajando hasta aquí había algo, pero yo creo que no. No, no, no. Vale, no se abre. Vale, entonces hay que bajarlo un piso y subir ahora por las escaleras. No, porque no hay escaleras en este piso. Y ahora, a ver... Vale, yo creo que tengo que hacer... Y este ascensor de aquí... Subo uno más. Pero no sé cómo hacerlo. No. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Número 2 ¿Me tiro? Vale, lo puedo llamar. Va a ser algo así. Me tengo que tirar, ¿eh? Vale. 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 de la palanca esta. Salto ahí, me quedo ahí. No, hay una salida. Vale, tengo que hacer con las latas una escalera. Vale. 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 Ahí no puedo. Ahí no puedo. Voy a ver. Sí, necesito una lata, luego dos, luego tres. ¿Y cómo hago? Es que esas, solo esas las necesito para llegar arriba. ¿Estás terminado? También puedo usar eso para subir. No sé si llegaré. No sé si llegue. Ah no, tengo que llegar ahí, no sube, así que por ahí no es, no, ¿de aquí? Tampoco Vale, y si en vez de que dejarlo, es que no, si pudiera subir, vale, pero no me dejan subir, si pudiera llegar hasta esa lata que está aquí. Tampoco 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 Si me pudiera subir ahí, creo que llegaría. Tampoco Tampoco Ah, si se puede. Antes no me dejó pero ahora si. Poma de olor Poma de olor con incienso, proveniente de Egipto A juzgar por el olor, indica, prefería las de Grecia o a veces las de Jerusalén Pero sobre todo las de Grecia Poma de olor Poma de olor Poma de olor ¿Cómo es esto? Poco a la luz Es llamando un efecto de estroboscopio Como si vean en el vehículo bicicleta Sí Poco a la Poco a la Poco a la ¿Dónde está? 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 Porque... ¿Dónde está? 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 No, no, todo estará bien. Claro. Por supuesto. No, estamos casi ahí. No casi. ¿Sabes dónde está el hospital? ¿Crees que van a tomar a alguien como él? ¿Qué hacemos? ¿Pré? Le va a cortar el brazo, aunque él no quiere. Él cree que Dios se lo va a curar. Entonces, y ella cree que no. Él tiene más fe que ella. Entonces, ella le va a cortar el brazo y cuando despierte, se va a enfadar. Aunque le haya salvado la vida, se va a enfadar. No puedo ir más lejos. ¿Tienes miedo de mojarte los pantalones? Nah, si estuviera solo... ¿Y qué tal esto? Si consigo llegar al otro lado sin mojar mi falda, me enseñarás a tocar la flauta. Oh no, otra vez. Vale, si la mojas, me darás un beso. Ni en broma. ¿Qué te has creído? Bueno, estás seguro de que vas a ganar, ¿no? Si llegas al otro lado, te haré una flauta. Hecho. Demasiado rápido. Ese último muy rápido. No, no era ahí. Ah, lo estoy haciendo demasiado. A ver. Tranquilidad. No se puede hacer. Hay que volver atrás, ¿no? No, no se puede. Espérate, cuando le das le cambias la secuencia. No. Pues no sé cómo llegar. Vale, ahí. Hay que saltar antes de que suba. Para que le dé tiempo a dar dos pasos. Para que le dé tiempo a dar dos pasos. Hacia abajo no puede ir. ¿Por qué hay tres ranas seguidas y tres ya no lo puedo hacer. Dos, sí, pero tres no. Así que hay que ir para arriba. No. Vale, hay que esperar. Vale, y este. Demasiado rápido. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Vale, este es el último. Vale, como hay tres ranas seguidas, no va a funcionar. Hay que ir primero a la izquierda y luego la dos ranas de la derecha, ¿vale? No, no tan rápido, hay que esperar. No, no tan rápido, hay que esperar. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala de ti. Mateo 5.30. Qué gracioso el Mateo, ¿eh? Quiet, 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 it's all bad, it's all good. Shh, shh, lie down, lie down. I'm all right. Everything's going to be all right. Otherwise you don't lie down. Shh, 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 shh. It's against God's plan. You went against God. Against God, not in the slightest. This is not that bad. Please, be still. Be quiet, please. Please. Not that bad, huh? Will it go back? Why not? It's not like it's harder for God to work one miracle than... You didn't... You didn't believe, Edwin. From the start, you were angry that a miracle could happen to me. No. To a person like me. No. I'm so dumb and jealous. Give me an injection. I've left. All this time, this... This wasn't just empty talk. I know. All this philosophy. Joyce, God. What doesn't talk to me anymore since I met you? No. Leave me. Come. Come out. Don't me. Touch me. Eso era de esperar. Eso se enfadará. Vale. Ha habido antes un error de traducción. Cuando le ha preguntado ponme una inyección de morfina, ella le ha respondido no one left. Y lo han traducido como me largo. No. Lo que ella ha dicho no queda más. No queda ninguna inyección. Vale. Y ahora ni siquiera puede usar la linterna o el candil ese que lleva. Por la primera vez desde el conocido Ilya, Indica se sentía un desespero de desesperación. ¿Qué si hubiera hecho un error? ¿Qué si hubiera hecho algo malo? ¿Qué si hubiera hecho algo malo? ¿Qué si hubiera que no funcionara? Se hubiera hecho algo malo? Trakería a tu lado de Dios. En sus Liones. ¿Qué si hubiera hecho? Y si hubiera hecho algo malo. Porque no hay que no. Dios mío, por favor, hablé conmigo una vez. ¿Cómo me iba a ir contra ti? ¿Es en mi poder de intervenir en tu diseño? ¿Es esto parte de tu plan? ¿Es esto como es lo que debería ser? You will be bien. El alma se sienta. Elia se vive. Vale, no sé si tengo que subir a un ascensor específico o cualquiera me vale. I can see I'm trying, but he's always behind my shoulder. Me again. You were driven by fear. The fear of ending up with a corpse. And back then, with the gypsy, what was it? Were you restless because of his tandas? Vale, no tengo claro dónde tengo que ir. Creo que esas dos puertas están cerradas, ¿verdad? Vale, ahora ya hay luz. No, no, no están cerradas. ¿Y la otra puerta? No hay... Ah, esta es la otra puerta. Vale, la palanca activará este ascensor de aquí. No, es un ascensor. Ah, sí, sí. Vale, creo que ya sé. A ver... Más o menos ahí. ¿Sube? ¿Por qué no sube? Si estaba marcado para subir ahora. No. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿De qué sirve haber llegado hasta aquí arriba? ¿De qué sirve haber llegado? 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 No, ahí no. Pues no sé qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya solo para quitarlo de en medio o no? Creo que hay que subirlo a la plataforma y llevarlo hasta aquí. Entonces sí puedo llegar al otro lado y seguir subiendo. Vale, pero ¿cómo llevo el carro hasta aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ahí no cabe. A no ser que no sea cuadrada. No, si es cuadrada no cabe. No, si es cuadrada no cabe. No. 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 No, no se rompe nada No se rompe nada ¿Y qué hago ahora? No ¿Qué es lo único que podía hacer? Lo único que podía hacer con el carrito este es tirarlo, porque por aquí no puede pasar. No, y aquí tirándolo por aquí tampoco, por aquí tampoco. Ah, claro, 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 claro. Es para subir. Es para... Claro, no me voy a dar más. Qué tontería. Qué tontería. No me voy a dar cuenta. Dejamos la plataforma en la mitad y es para subir nada más hasta aquí. Qué chorrada. Vale, ¿y al otro lado qué hay? No me voy a dar cuenta. No me voy a dar cuenta. No me tires el agua encima. ¿Están durmiendo? Sí, creo que están durmiendo ahí. Escrito por el monje Gerasimo Sutsky. Explica cómo debe colocar los dedos de la mano derecha un cristiano ortodoxo para hacer la señal de la Santa Cruz. Puedo bajar por ahí. Zapato de esparto. Zapato de fibra vegetal para el pie derecho, o quizás izquierdo. Pavel Sergeyevich, el padre de Indica, llamaba a sus sirvientes fibrosos por sus zapatos de fibra, enfatizando la diferencia cultural entre él y los plebeyos incultos. Estos últimos se negaban a ver tal diferencia, especialmente si tenían la oportunidad de beber con él. ¿Y por qué esta no me da puntos ni nada? Vale, tengo que subir por ese puente. ¿Y si me tiro? No puedo. Vale, aquí pasa algo. No puedo bajar por el ascensor. Vale, ya estamos empujando otra vez. Caja fuerte. ¿Pero para qué? ¿Para tirarla? No. Para subirse hasta allí. No me ve. Ni a mí, ni al farol. No ve nada. Samovar o Samovar. No sé cómo se dice. La última cena. Qué original. Y me sigue sin dar puntos por las cosas. No sé por qué. Por ahí no. No sé por qué. Give it back. Have you read it? No sé por qué. The Prioress cut it as punishment. It wasn't a big deal. I burned Father Sergei's felonium. The Prioress cut it as punishment. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14-12. Puedo subir por ahí. Puedo mover la jaula hasta... ¿A dónde? Hay que mover la jaula. Hay que tirarla por ahí, quizá. ¿Dónde está el demonio? A ver si me ve. ¿Qué pasa? Vale. Con la jaula hay que hacer algo. Mira, se mueve la jaula. Ah, mira, mira, mira. Soy yo. Estoy moviendo la jaula y el demonio la está moviendo ahí. Sí. Vale, sí. Y... A ver... Puedo bloquear... No. Vale, la jaula no la puedo sacar de esta habitación. Tampoco puedo bloquear la puerta. No subir ahí, ¿para qué? No subir ahí, ¿para qué? Ah, no sé lo que hay que hacer. ¿Qué puedo hacer? Habrá que quemarlo, a lo mejor. ¿Qué pasaría si yo dejo la jaula aquí? Claro, pero él también la deja en el mismo sitio. No sé qué hacer. No sé si tengo que atascar el demonio de alguna manera para juntarme con él, para poder hablar con él. Me muere. Vale, a lo mejor eso es lo que tengo que hacer. Me da a mí que eso es lo que tengo que hacer. A ver, a ver, si puedo, si sé repetirlo. Si yo me tiro por aquí... Ya no se muerta, ¿no? Queda aquí. Vale, ¿y ahora qué? Ahora está aquí. Ya está aquí. Vale, era eso. Sobre todo el arroz… Iglesia de Juan Damaes Damasceno ¡Gracias! Esa es la Catedral de la postura. ¡Gracias! Vale, a ver si hay algo por aquí. Acabaron los puntos. Vale, ¿y habrá qué? Vale, por aquí. La vida del venerable Alexei. San Alexei provenía de una familia de lo más piadosa y devota. Cuando era pequeño, su hermana cayó gravemente enferma. Conforme la muerte se cernía sobre la chica, su padre, incapaz de encontrar consuelo, le pedía a Dios que le llevase a él y no a ella. Dios escuchó su plecaria, tomó la vida del padre y curó milagrosamente a la hija. Años después volvió a caer enferma. En esta ocasión fue su madre la que le pidió a Dios que tomase su vida en lugar de la de la chica. El Señor escuchó sus plegarias y se llevó a la madre de Alexei en lugar de a su hermana. Cuando volvió a caer enferma una tercera vez, fue San Alexei el que rezó por su recuperación. Sin embargo, esta vez Dios hizo caso omiso a sus plegarias, ya que tenía un plan en mente para el futuro santo. Cuando creció, Alexei se volvió famoso en toda Rusia, gracias a sus innumerables milagros. No, mira, eso sí me dio punto. Y... ...y se quedó en los siguientes. Si, ¿no? Si, estáis. ¿Por qué no tienen los demás? Porque todos de ellos creen que el otro amigo es más riqueza. Soon, estarás en algún momento. Quiero ver. Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí para abajo no! Vale, esto era para llegar hasta aquí, ¿por qué? Pero yo ya había llegado aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se ha terminado! ¡Gracias! 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 Vale, ¿qué estoy manejando? ¡No! Eso es lo que estoy manejando ¡Ya no tengo puente, ala! ¡No! ¡Gracias! ¿No? ¿Aquí? ¿Puedo llevarme a este? Sí, creo que este sí es más alto. Este sí vale. No, no es más alto, es igual. ¿Y algo? ¿Poner uno encima de otro? ¡No, no! ¡Vale, me he puesto de qué sirve! ¡No! ¡No! ¡Chem! ¡Ah! Es que esto no sirve de nada Es que los dos son iguales A ver Es que los dos sonidos Vale, ¿puedo romper La base de alguna manera? A ver Si le quito un trozo No, no se puede Ah, pero a lo mejor no es eso lo que tengo que hacer Sino ir por el otro lado Eso ya estaba hecho No, eso no es Eso no es Por aquí no puedo ir Hay que ir por aquí No, no, no Ah, no, no Vale, vamos a ver Y ya está Hasta aquí llega No se puede colocar allí Y si le voy Dando golpe No 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 hay nada más que le pueda llevar No Llega Se queda aquí No se rompe Llega Ah, mira No había visto eso De gira el gancho Vale, y esto De girarlo Puedo girarlo aquí Ahí no se puede girar Ahí no se puede girar Y el otro, quizá al revés ¡Suscríbete al canal! No Ahí tampoco cabe ¿Está justo en el centro? No ¿Y ahora qué? Vale, entonces Está claro que tiene que ver con girar Este de aquí, por mucho que lo gire Siempre se queda el El pilar central Siempre se queda en el centro, claro Y este A ver qué pasa si lo giro Este no Y este es más grueso Este pilar es más grueso que el otro Siempre se queda en el centro Símpre se queda en el centro Este pilar central No En el centro Estan Incluso ¡Suscríbete! Ahora sí, creo que es así, tiene que ser así ¿O no? No, pero ¿de qué sirve esto? Vale, los he colocado los dos a la altura, pero no es así Tiene que estar al revés Vale, 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 ya veo, ya sé Ahora sí Ahora lo he pillado Ahora lo he pillado Es que es al revés Este va así, este va girado y el otro va normal Ahora sí Up ¡Suscríbete! Podemos hacer esto Después de haber roto dos puentes Así por la cara Podemos hacer esto Y detrás venía alguien, ¿verdad? Había como huellas en la nieve Porque de cierto os digo Que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Diréis a ese monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada os será imposible Mateo 17, 20 ¿Dónde está el judío? No, 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 no I'm dead I'm dead Literally Dead And he I can be honest with you, right? Can I confess to you? Oh, sure ¿Qué es lo que pasa? Él escapó de la prisión para comunicarse con Miracol. ¿Qué dices? Si solo él sabía lo que había pasado. Bien, espera aquí. Espera aquí. ¿Qué te ha dicho? No te preocupes. El precioso nunca rompe el seal de la confesión. Él ha tenido el pecado, trust me. Él ha tenido el pecado. Él ha tenido el pecado. ¿Qué te dijo? Ahí está. No, no, no. Estamos estandoando. Él tiene un pecado. No te vayas. No tiene un pecado. No, no tiene un pecado. ¡Se va a me! ¡Se va a ir! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Fedom! ¡Muy de... ¡Suscríbete! 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 ¡Como aquí, por favor! ¡Como aquí, por favor! ¡Como aquí, por favor! ¡Como aquí, por favor! ¡Vamos con tus manos! ¡Como aquí, Dan! ¡Vamos a contar tres! ¡Como aquí! ¡No te vas, Dan! ¡Como aquí, Dan! ¡Iliad! No, hold it. Usually, people show up about their legs. And? They grow back? No se trata de eso. Si, si el Señor te permite... Enough. Let's go. Dios mío, ¿qué hemos hecho? No podemos volver a vernos. ¿Por qué no? Voy a casarme. ¿Qué? No es decisión mía. ¿Qué puedo hacer? ¿Escapar conmigo? ¿Para dar vueltas por ahí con una tribu gitana? No, seríamos solo tú y yo. Podemos ir a la ciudad. ¿Y cómo nos ganaremos la vida? Nos la apañaremos. Conseguiré un trabajo. Pero para empezar, ¿sabes dónde guarda tu padre la llave de la caja registradora? No, ¿qué? ¿Robarle a mi padre? ¿Cómo que robar? No le negaría algo de dinero a su propia hija, ¿no? Tiene esta tienda solo para cuidar de ti. Tengo mi propia llave para la caja registradora. Mi padre confía en mí, pero nunca lo... Ya lo hago yo. Dame la llave. Quizá lo deberíamos. Así que ese es el que roba nuestras motos. Mierda. Vale, esto es... Esto es el... El come coco, ¿no? Pac-Man. Ah, cuando me da no me mata, sino que... Suelta las monedas. A la mierda. Pensaba que terminaba ahí. ¿Qué tengo que hacer? Escapar. ¿Qué hay que hacer? Ah, por ahí, es verdad. Es la otra puerta. No vas a ningún lado. Indica. ¿Qué haces aquí? ¿Le conoces? Yo no. ¿Seguro que no le conoces? No. Aléjate de ella. Parece que te conoce. No le conozco. Hola. Ah, toma por saco. No le真的是. Oh my god, what have we done? Gott, God to help me in this strong hope in thee. Implor I, son, that he may place me on his right hand, unworthy as I am, when he sits to judge the living and the dead. Amen. Ever heard of Makar, the sideman? There was a lot about him in the papers, but only after he was hanged. Seven kids lost their heads because of his side. What? Well, he chopped them off. Are you comparing him to me? Well, no. No, no, I think Makar is something of a saint. Listen, let me tell you. Makar had three kids, all of them boys. One day, he dropped something on his youngest, a wagon or a wardrobe or something. It was so bad that the poor boy stopped feeding his legs. Couldn't sleep at night, lay there all day, crying from pain. The village doctor couldn't do anything, so Makar couldn't take it anymore. He went to the priest and said, Bless me, father, to end the child's suffering. Well, the priest didn't bless him, of course. He sent him home to pray and think about the salvation of his soul. Makar prayed for a week, but the son wouldn't stop screaming. So, Makar snapped, took the cover off his side, said a prayer, and ended the suffering with a single sleep. He went back to the priest and said, It's done, father. I don't have a soul anymore. I lost my right to think about salvation back when I dropped that wardrobe on my son. Or was it a wagon? I don't remember. So, my soul is done. Better tell me where he is now, in hell or in heaven. The priest said, In heaven, of course. He didn't get to sin. In a way, you gave him a gift. Sent him straight to the kingdom of heaven without any earthly suffering. Well, this thought got stuck in Makar's head. So, he went home, put his other sons in front of Achaeans, said a prayer with them, and chopped their heads off. After that, he went completely insane and started hunting down his neighbor's kids. Managed to kill four of them before he got caught. Why is he a saint? Think of it this way. Some martyr gets burned at the stake because of Christ. Does it mean he finds himself eternal life for ten minutes of suffering? Hmm? Can we call this a ring of sacrifice? Makar has a different story. To save someone else's soul, he sacrificed his own. Why are you telling me all this? Father Prok. The one you killed. He couldn't have asked for a better gift. He's now an innocent victim. A martyr. Maybe he'll even be canonized. And what about Makar? What about him? He got hanged. He got hanged. And what will happen to me? You'll get hanged, I guess. Listen. What's your name? It doesn't matter. Nate something? It doesn't matter indeed. Listen, we didn't kill Father Prok. Let me go. Don't hate your conscience with sin. I'll repay you. And what exactly can you repay me with? Well, what do you want? What do I want? Come closer. Come on. Turn around. Turn around. What? Turn around. Come. Come. Now sing. What? I don't know. Something. French anthem. I don't know their anthem. Well, sing something you know. Quiet, forest, lullaby. All the stars are in the sky. Silent shepherd crescent. Oh, come on. Come on, silly. Don't be afraid. I'm scared. Really? Oh, come on. Come on. ¿Qué pasa? Creo que no puedo hacer nada más que eso. Es tan fácil de descargar todo lo que crees en. ¿Dónde? ¿Dónde? Algo. En tu lado. ¿Qué tipo de lado es eso? ¿Vas a decir que no hay lados? Que no hay nada bueno ni malo? Puedes intentar. Convíme de que no he hecho nada mal. ¿O puedes no hacer eso ahora? ¿Bal? ¿Qué significa esa palabra? He matado un precioso. No te lo digo. No te lo digo. No te lo digo. Pero aún así... ¿Qué significa esa palabra? Es malo. 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 Vale, ya no tengo puntos, ninguno Eso significa que ha aceptado el demonio que lleva dentro Y solo esta algo no Es una cantidad de armas, tal vez dure Oh, hi. ¿Dónde está el cadete? Un segundo. ¿Dónde está el cadete? ¿Dónde está el cadete? Bueno, um... They didn't even give me five rubles for it. ¿Qué? Give me the money. I don't have any. It's gone. You know, I've already conquered the guitar, but the brass, the pipes... You know, carry me. Oh, yeah. You know? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al final ella consiguió lo que quería que era deshacerse del demonio que tenía dentro sin embargo, el del brazo, ese no bueno el juego es raro es raro aunque tampoco es demasiado largo pero bueno no está mal pero tampoco está bien eso sí gráficamente y de diseño de escenario está muy bien hecho y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!